Hello y bienvenidos a otro vlog en el canal, hoy es, no sé, lunes, hoy es lunes 24 de enero y empieza oficialmente la mudanza he estado toda la mañana trabajando desde el apartamento de Greg, que ya no me... en mi apartamento ahorita tengo dos apartamentos por una semana, entonces he estado trabajando desde acá, literalmente en el piso porque como pueden ver esta es la sala y no hay absolutamente nada, ahorita a las 3 vienen a limpiar las alfombras pero yo tengo llamadas del trabajo, entonces tengo que ir a mi apartamento, pero no tengo internet en mi apartamento entonces en realidad no sé ni siquiera de dónde voy a trabajar, creo que voy a tener que tomar las llamadas en el carro porque aquí van a estar limpiando las alfombras, entonces obviamente es como un poco caótico pero bueno, en todo caso hoy empiezo oficialmente a traer más cosas, así que me los traigo conmigo para que sean parte del proceso y sí, creo que eso, voy a ir a mi apartamento, voy a montar cosas en mi carro para tratar de traerme lo más posible ahorita o sea, como que todo lo que quepa en el carro, por lo menos hacer un primer viaje del carro lleno de cosas y ya, de resto, es que en verdad tengo que trabajar full, entonces es un poco complicado porque no es como que me puedo agarrar el día libre para hacer todo con calma no, es como que hora de almuerzo me hago cosas, después del trabajo me hago cosas así que bueno, ese es el plan y ahorita, bueno, en la noche vamos a ver si armamos ese mueble que está allá, que es el mueble de la televisión y bueno, ya les iré mostrando un poco todo, de verdad, aquí está todo hecho un caos o sea, no, un caos, un caos pero bueno, de hecho, miren, ¿dónde estoy trabajando? o sea, estoy trabajando allá abajo, en el piso, literalmente pero bueno, sí, nada, ahorita mi mamá me viene a buscar porque ella se quedó con mi carro entonces necesito que me dé mi carro yo me voy a mi casa, bueno, la dejo a ella en casa de mi hermana voy a mi casa, almuerzo, trato de trabajar un poco con el internet del celular el problema es que en mi apartamento yo no tengo internet con el celular como que no llega la señal pero sí, así empezamos este lunes muy ocupado, muy entretenido y bueno, les iré mostrando qué tal he estado moviendo cosas, trabajando, moviendo cosas, trabajando así que ahorita, en realidad, ni siquiera sé qué hora es pero tengo que, tengo una llamada del trabajo para hacer unas entrevistas como unas personas nuevas, eso es lo que voy a hacer ahorita y después de que terminen las entrevistas voy a empezar a montar todo en el carro para hacer un viaje a casa de Greg y ya empezar a mover cosas oficialmente pero, o sea, miren, así que es un desastre o sea, tengo, claro, obviamente está todo como por todos lados y como me pasó que como es tan cerca o sea, no es que me voy a mudar a otra ciudad ni nada parecido pues dije, meto todo como que en las cestas que tengo y así entonces no hay nada realmente como bien embalado en una caja como bien protegido entonces obviamente eso hace que haya como mil cajitas chiquititas y que sea más complicado el proceso y que lo tengo que hacer yo Greg de nuevo me va a ayudar cuando llegue allá por lo menos este viaje me toca hacerlo sola y gracias a Dios que sí, sus amigos han sido súper lindos y nos han ofrecido un montón de ayuda y tal mi mamá, pero mi mamá el problema es que no puede cargar peso entonces le dije como que mami, no te preocupes, no te estreses o sea, no la voy a poner a cargar peso a lo mejor me ayuda esta semana como que para ayudarme a que sea abrir la puerta o mover el carro y cosas así pero mi mamá no la voy a poner a cargar cajas entonces bueno, pues así vamos nada, voy a tener mi llamada ahorita voy a ver cómo hago para que el fondo por lo menos se vea que sí la pared blanca y que no sea un desastre atrás y nada, los vemos un ratito estoy esperando a que la persona entre en la llamada y me estoy poniendo nerviosa porque obviamente no tengo wifi acá y estoy usando la data del celular y se me está acabando y estoy aquí que tengo dos entrevistas hoy y no se me puede acabar estoy tratando de cerrar todos los documentos que tengo acá pero creo que... ¿Puedes escucharme? porque me olvidé mi ear... oh, mi earpods ¿Cara? ¿Cara? ¿No? Sí, estoy con mi teléfono ¿Cara? 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 I'm trying not to cry The internet it does me Always standing by my side They just think I'm in LA So nobody has stopped Can't win this game Hello La iluminación hasta está bien y todo hoy acá Pero bueno, les cuento un poquito Porque hoy los abandoné por completo Anoche Greg y yo sí nos pusimos a hacer cosas Incluso logramos como que mover Muchas de las cosas que estaban en su cuarto Como su escritorio Una neverita que tenía Y una biblioteca Todo para el cuarto secundario Porque él va a usar ese cuarto de oficina Entonces movimos todo eso Así que él básicamente ya tiene su oficina montada en ese cuarto Pero no hay luz ¿Saben qué acá? Por alguna razón No sé por qué los apartamentos no tienen luz en los techos O sea, tú tienes que traer tu lámpara Porque si no, no hay luz Entonces ese cuarto lo que tenía es una luz súper chiquita Que yo me traje la de mi mesa de noche La lámpara de mi mesa de noche Así que no había luz Y dije no puedo grabar Porque no se va a ver nada Entonces bueno, no grabé Y ayer me llegó mi mesa de noche Esa la quiero armar esta noche Porque hoy Greg tiene un partido de básquet Que va con un amigo Y van a verlos juntos y tal Y yo dije yo perfecto Yo me quedo en la casa Armo mi mesa de noche Me hago un tecito Me hago una cena Y ustedes me acompañan Así que ese va a ser el plan de esta noche Ahorita estaba trabajando un poquito Pero dije Tengo el vlog súper abandonado Y ya quedan muchas menos cosas en mi casa Pero siento que todavía falta Es como que Nunca se acaba Pero bueno, sí Déjenme mostrarles De hecho como Como... Ah bueno, no Les decía que estaba en la sala Y que ahorita hay buena luz Porque les puse una historia Y me decían como que valen O sea, si se ve por Instagram Me decían como valen Si es clarito Y es como en realidad El problema de este apartamento Es que todas las ventanas Están de un lado del apartamento O sea, de los cuatro lados Que tiene un apartamento Las ventanas están de un lado Y ese lado da hacia una pared O sea, literalmente una pared Un muro Que no puedes ver el cielo Ni por error O sea, no hay entrada directa de luz Lo bueno es que la pared es blanca Y la luz rebota un poco Lo cual hace que no esté tan oscuro Pero es más oscuro De lo que a mí me gustaría Pero de nuevo Está súper bien En realidad ahorita estoy aquí sentada Y digo, esta es la hora perfecta Para grabar Porque es como el atardecer Y la luz rebota en la pared Así que hasta ahora Sé que va a ser buena hora Para grabar los videos Que son así como sentadas Porque va a haber Una iluminación bastante Bastante aceptable Pero bueno Déjenme darle la vuelta a la cámara Y les muestro Lo que estoy viendo en este momento Eso voy a tener que Trabajarlo bastante Y ya les iré mostrando Ya medio arreglé Pero acá no hay como espacio Para la comida en la cocina Entonces Greg tenía Esos como racks así abiertos Que bueno Voy a tener que ponerles Mucho amor y mucho cariño Para que se vean Lo más decentes posible Este es un mueble Que ya nos llegó El del televisor Esta lámpara Que voy a ver si la metemos Para el cuarto de allá atrás Esto es un closet Y acá tenemos como un balconcito Pero aquí en realidad Greg va a poner su bicicleta Porque abajo como que Se la roban Entonces Básicamente este espacio No lo vamos a usar Ya todo esto está Literalmente vacío 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 Venga acá Como les digo Está rebotando un poquito La luz Entonces como que así Más o menos Da pero O sea Esto es una pared Literalmente es una pared blanca Como les decía Aquí estaba trabajando Ahorita Tengo mis dos computadoras Porque acá todavía Tengo unos clips De antes Y esta es la nueva Que de hecho No sé por qué Tiene estas marcas aquí Tan sucias Qué asco Pero bueno Y aquí está Un mueble Que es como un bar De Greg Aquí tiene como Sus bebidas espirituosas Ustedes saben que yo soy muy Go 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 Quiero hacer todo ya Quiero organizar todo ya Pero obviamente Cada quien tiene su ritmo Y eso es una de las cosas Que hay que aprender Cuando vives con otra persona Y bueno No todo se puede hacer Ya 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 Así que También ténganme paciencia Mientras organizo todo Mientras se Establece todo Yo les voy a mostrar de nuevo Todo lo que pueda Porque me encanta Yo amo el contenido de mudanza Díganme ustedes en los comentarios Si eso es un tipo de contenido Que a ustedes les gusta A mí me encanta En general Veo mucho contenido De apartamentos Veo mucho contenido de mudanza Así que sí Nada Me voy a sentar Voy a seguir trabajando un rato Y después me voy a bañar Porque siento que tengo el pelo O sea miren qué asco Tengo el pelo asqueroso Pero quiero primero Bajar las cosas del carro Y después bañarme Pero primero Hay que terminar de trabajar Bec acaba de salir Y yo estoy sola Y apoderada Del apartamento Voy a empezar a construir La mesa de noche Mientras tome algo de luz Y espero tenerla construida En la noche Ojalá Crucen los dedos Ok Creo que el color Es bastante parecido Al de los muebles Espero Creo que sí Obviamente Mi cámara Se quedó sin pila Cuando estaba Terminando de construir Mi mueble Pero déjenme mostrarles Bueno Obviamente esto le falta trabajo Y hay cosas tiradas en el piso En fin Pero así se ve Déjenme apagar la luz Para que la vean mejor Un poco caótica Pero bueno Obviamente le falta como Terminar de arreglarla bien Pero así quedó La puertita No Tuve un pequeño accidente Y es que no logré Atornillar todo ahí Así que cuando venga Greg Le pido el favor Ven que quedó como O sea está como Y no es porque esté mal puesta O sea no es porque esté mal hecha Sino porque no supe cómo hacerlo Básicamente así quedó Creo que está bastante bien Y que el color Es muy parecido Al de este mueble Que es el de Greg Entonces creo que Creo que estamos bien Parezco una loca Pero llegué al apartamento Y estaba recogiendo Montando cosas en el carro Todavía falta mucho Pero a la vez Es muchísimo menos O sea ya Toda esta parte Lo que quedan son Las cajas de navidad Y dos cajitas más El sofá La mesa O sea quedan todos los muebles Después eso sí Está todo Y eso hay que llevárselo Y en la cocina Lo que hice hoy fue Ya están todos los gabinetes vacíos Y lavé todo lo que había que lavar Para ya la próxima vez que venga Llevarme todo eso Pero ya todo Todo Literalmente Todo está vacío Y ya el fin de semana Si vengo limpio Todo como Con calma Y tal Pero estoy viendo Qué más puedo montar En el carro ahorita Pero bueno Sí Así vamos No lo puedo creer No lo puedo creer Es hora de construir el mueble Oh no He's hiding Estuvo intenso Pero como pueden ver Ya el mueble está ahí Obviamente Está una parte del sofá Pero bueno Poco a poco Y es evidente Qué lado es de quién Organizamos como cosas adentro Pero son todos juegos de mesa Y como videojuegos de Greggens Ahí está su Xbox Que no cabía aquí abajo Y abajo Bueno ni vean Porque es un Es un desastre de cables Pero bueno Y aquí está Mi toque Femenino Y es demasiado lindo Y me está ayudando Con Mi mesa de noche Porque ayer no la pude terminar Miren qué bello Primero no me juzguen Por tener la misma ropa de ayer Pero ya llegué Está todo tirado Otra vez Por el piso Todo aquí La lámpara Así que quiero desenrollar La alfombra Y ya creo que es lo único Que voy a hacer ahorita Porque tengo una llamada Pero espero poder Traérmelo conmigo Para seguir recogiendo Tenemos sofá Estamos intentando armarlo Porque es gigante No, nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Porque se va a hacer demasiado largo Así que nada, hasta aquí llegamos Mañana, o sea, mañana para mí En el próximo vlog para ustedes Les muestro, decoramos juntos la sala Y les muestro con calma, pero bueno, el día atrás pueden tener Una muy buena visión de cómo se ve el sofá Así que sí, gracias por estar aquí Gracias por acompañarme en este vlog Que probablemente esté bastante larguito Si les gustan los vlogs largos Por favor denle like a este video Y déjenme comentarios abajo, vamos a conversar un rato Y ahora sí, eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo Les mando un beso muy grande, nos vemos en el siguiente video ¡Chao!